¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Alex de Espenca-Boes. Bueno, os vengo a analizar un poco el partido de ayer, la derrota de Dallas en ronda divisional contra San Francisco, partido de Capriori, partía como muy desigualado, muy a favor del equipo de Santa Clara y de California. Bueno, el partido se decide por muy, muy pequeños detalles. Son detalles y al final, siendo un partido planteado por los dos equipos muy defensivo, son esos pequeños detalles los que hacen que el partido se decante a favor de San Francisco. Ya intentaré explicaros un poco, bajo mi punto de vista, lo que pasa en el partido de ayer. Como os digo, el partido es un partido defensivo, con muy pocos big plays, jugadas muy, moviendo cadenas siempre con un yardaje pequeño. El partido sí que es cierto, y os compro el hecho de que las dos intersecciones de Dak son groseras, son intersecciones que no deberían pasar. En el primero es una falta de conexión entre Gallup y Dak, que en una ruta curl, Gallup se gira y cuando ya debería haber recibido el balón, tarda demasiado y el cornerback lo lee muy, muy bien. Esa es la primera, pero al final a efectos prácticos del partido no es tan relevante porque, siendo un error muy feo, acaba en un field goal. Por tanto, esa primera, al final es importante, pero no es determinante. Dallas se regace muy bien de esa primera interrupción. Hace un drive muy, muy, muy bien hecho. Y acaba en touchdown, acaba en touchdown de Schultz, pero el primer error de Mager, que quizá no sería 100% el error suyo porque la acaban bloqueando, ya pone un 6-3 a favor de Dallas. Luego, el siguiente drive es importante porque estás parando bien el ataque de San Francisco, estás dejando poco tiempo para que Purdy pueda reaccionar, pero una falta personal de Darren Blanc en la línea de banda, placando en exceso al receptor de San Francisco, hace que regales 15 yardas, pueda ponerse San Francisco en field goal range y empate en el partido. En fin de ahí, pues bueno, seguimos con ese refirrafe, hay punch y demás. La segunda interrupción de Dak sigue siendo grosera, también os lo compro, es grosera, pero una vez más no acaba en touchdown para San Francisco, acaba en field goal. Vamos un 6-9 a favor de San Francisco. Dak sigue en el partido, Dak hace un buen partido, quiero dejar eso claro. Creo que desde la posición de los oficionados de Dallas, Dak hace un buen partido. O sea que esas dos intersecciones, aún siendo groseras, no son determinantes y Dak sigue liderando al equipo. Hay un fanball, hay un fanball en un retorno de kick-off de San Francisco, que esa clave me parece ya una de las importantes porque Dallas recupera el balón dentro de la red zone y sigue teniendo problemas en esa red zone cuando durante toda la temporada regular ha sido el número 10, acaba finalizando esas jugadas en el red zone y una vez más no podemos finalizar ese ataque en 7 puntos, sino que se finaliza en 3. pues esos pequeños detalles, este por ejemplo creo que es importante. A partir del tercer cuarto, el partido sigue estando muy igualado, pero recordaréis esa jugada es perpétrica donde Kittel hace maniobras con el balón y de forma desesperante para los oficionados de Dallas la acaba cogiendo. Hay un play-action muy bueno de Purdy que tiene mucho tiempo para hacer la jugada. Bueno, pues unas pequeñas cosas, en tercera y nueve estás parando al equipo rival en field goal range, pero lo has parado para que hagan el field goal y hay un holding ahí de Wilson que va a poner al equipo rival a San Francisco un primer aigol y McAfee te acaba percutiendo por el medio y ya se pone por delante 16-9. Pues ahí ya tienes que remanar en contra, son pequeñas cosas. Luego recordaréis una jugada de Turpin donde en el kick-off, en el return, en el kick-off return, tiene una vía muy clara para atacar y poder marcar el touchdown para ponerse por delante, pero en el último momento Lee Mal cree que debe ir hacia el medio porque hay un último defensor junto con Robby goal que está a su derecha y en vez de abrir a su derecha rompe hacia el medio y se queda uno contra uno con goal que por suerte lo puede abrazar y lo placa. Ahí podríamos habernos puesto por delante. Son cosas del juego. Luego, por ejemplo, una cosa que es muy importante y eso es de cara a la off-season, hay que tenerlo muy en cuenta, si la meta solo, si la meta no tiene nadie más que le ayude para mover las cadenas, Gallup is missing, Gallup cero, T.Y. Hilton se no tiene una excepción, no habrá aún tampoco ayuda, Schultz, ahora comentaré porque creo que es una de las claves más importantes de la derrota de Dallas. La defensa está muy cansada, la defensa, Mika Parsons lo han doblado todo el partido, Marcos Lorenz ha hecho un gran partido pero tampoco consigue llegar, la OL de San Francisco juega un partidazo y permite que Purdy pueda hacer lo poco que tiene bajo mi punto de vista y sin que nadie se enfade. Y ahí es donde ya se agota el tiempo, mueven las cadenas de 10 en 10, a poquitos, el tiempo se va agotando, no queda tiempo para un drive más largo de Dallas, tienes que agotar los tiempos muertos. Y ahí es donde quiero poner más énfasis en, para mí, el jugador que más hace que Dallas pierda este partido que es Dalton Schultz. Dalton Schultz, que todo el mundo tiene una buena impresión de él, yo el primero, ha hecho una temporada muy muy buena, pero en ese último drive ha sido dos jugadas consecutivas que matan totalmente las posibilidades de remontada de Dallas, siendo ya el ataque de Dallas pésimo, solo teniendo a Sidlam como principal target y único target, porque Pollard se ha lesionado en el tobillo en una jugada anterior y ya el juego de carrera con Siki es pésimo. Hay una jugada de Schultz, cuando ya está siendo la desesperada, que se deja aplacar dentro del campo. Es tan sencillo como salir del campo, pues él se deja aplacar dentro del campo y el reloj sigue corriendo, no hay mucho más. A partir de ahí tienes que poner todo el no-hud, tienes que poner a todo el equipo apresurándose a hacer el snap. Luego, esa segunda jugada que aún me parece más esperpéntica para un profesional como Schultz, que es el hecho de confiarse en la recepción. Cuando tienes una recepción clarísima, el segundo pie pisa fuera, por tanto, es incompleto, es absurdo totalmente esa segunda jugada y hace que la gente se ponga la mano en la cabeza de lo mal y lo poco concentrado que está Schultz en ese aspecto. Y ya por último, pues una jugada final, que al final tienes que ir a la desesperada. Dak no tiene brazo, no es un Herbert, no es un Brett Favre, no tiene brazo para hacer 60 yardas. Y el planteamiento final es poner a Siki, que es menos malo haciendo un snap, para bloquear al primer Moclaco que le venga por delante, poner toda tu línea ofensiva a la derecha, darle el balón a Turpin e ir a la épica, ir a la desesperada intentando que tu jugador que acostumbra hacer los kick-off y el que en teoría ve mejor los huecos y los carriles para ir al touchdown, pues intenté con la ayuda de la línea ofensiva placar a todo el mundo, pero eso es inviable. El partido se acaba, el partido y la temporada de Dallas se acaban ahí. Bueno, una derrota más en play-off, como mínimo este año hemos conseguido pasar la primera ronda de Comodines. Veremos a ver cómo sigue el devenir de este equipo glorioso hace 30 años, no tanto en estos últimos tiempos. Nada más, espero que os haya ayudado a ver un poco el partido de ayer. Un placer, seguimos en Spain Cowboys, en Twitter, en el podcast de la Estrella Solitaria, de Solid Podcast. Un placer, cualquier cosa, nos vemos y nos leemos en Twitter. Un abrazo. Un placer, cualquier cosa, nos vemos y nos vemos.